La tuya tambien, yo te dije de culo 2 alcanza 2 para 2 ¿Quieres? Lo suyo Ven que te lo das Tienes los tuyo ¡Agachete! jaja eee vamos que rico me diste COVERME tranquilo, tranquilo, con amor ¡Va una! ¡Van dos! No, la primera ni la escuché yo. Te cubro, Jaime. Te cubro, Jaime. Coja la carta si quieres. ¡Luby! ¡¿Qué es esto?! ¡Despérate! ¡Déjala, déjala! ¡Toma! ¡Despérate! 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 ¡No! ¡Toma tú, Jaime! ¡Toma tú, Jaime! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!